¡Esto es raro! ¡Muy malo! Hablaban de una magia ¡No sé! ¡Ah! ¡Oh! ¡La puerta! ¿Hay que encontrarla y dejar a la niña en su casa? ¡Claro, claro! ¡Somos dos mulanos llegando! ¡No pasa nada! ¡Ya salió el sol, señores! ¡Hola, cara de boya! ¿Adelgazaste? ¿O fue Lipo? ¿Quieres la tarjeta? ¡Claro que la tengo! ¡Te dije que la traería! ¡Salí a conseguirla y ahora tengo una tarjeta! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuídate, nena! ¡No juegues en el armario, eh! ¡Mike! ¿Esta no es? ¿Qué te pasa? ¡Claro que es esta! ¡Es la suya! ¡No! ¡La suya era blanca! ¡No! ¡Y tenía flores! ¡No! ¡Debiste confundirla! ¡Porque esta es la suya! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Se divierten ahí! ¡Empíame una postal, sí! ¡Es Mike Wazowski! ¡En 4-2 Mike Wazowski! ¡De vuelta a tu vida normal! ¡Que lista! ¡Ahora pongo ya! ¡Adiós! ¡Anda! ¡Traes Boo! ¡Síguelo! ¡Corre! ¡Anda, pido! ¡Mike! ¡La puerta de Boo es otra! ¿Boo? ¿Qué es Boo? ¡Ah, sí! ¡Decidí decirle algún problema! ¡Sony, no debes nombrarla! ¡Si la nombras, ten cariño de ella! ¡Pone esa cosa horrorosa ahí, o verás cómo te... ¡Hola! ¡Esto es un ensayo de la nueva obra de teatro que se llama Pone esa cosa horrorosa ahí, o verás! ¡Es un musical! ¡Sí! ¡Pone esa cosa horrorosa ahí, o verás, o verás, y corte! ¡Hoohoo! ¡Hoohoo! Gracias.